El caso de un niño que apareció aparentemente con un revólver, esto causó gran susto en el barrio San Francisco, ¿qué pasó? Asimismo efectivos policiales que acudieron al pedido de auxilio de pobladores del nuevo barrio San Francisco porque un niño de 9 años como decías que era, se encontraba manipulando un arma de fuego frente a otros niños en una plaza de la zona. La madre del pequeño también fue trasladada con él a la sede de la comisaría de este lugar. Este hecho sucedió al final de la tarde de ayer cuando los vecinos del lugar notaron que un pequeño tenía este revólver calibre 38 en la cintura. Imaginate un poco Che y dice que por momentos quitaba la pistola y apuntaba con él a los demás niños que estaban jugando en la plaza según el relato de los intervinientes. Asimismo y tras la denuncia del hecho agentes policiales que llegaron al lugar fueron junto al niño y le incautaron el arma que tenía, como decíamos afortunadamente, esta no estaba cargada, interin en que la madre del pequeño intervino para evitar que su hijo sea llevado a la repatrición policial. Bueno y pese a los esfuerzos de la mujer que quiso explicar qué es lo que pasaba, fueron trasladados hasta la sede de la comisaría, la mamá denunció que supuestamente fueron agredidos por la policía, no sabe de dónde su hijo sacó el arma, pero aseguró que él vive con su abuelo, su hijo también fue denunciado por varios robos. Nada más que nada, ni un revólver no me permite. No, increíble. Siempre la mamá te defiende. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que explicaron? Escuchemos. No, 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 no. ¿Qué pasó en el momento que intentaste detener que le lleven a tu hijo? Ellos me pegaron con una culata, con una escopeta. Acá. ¿No intentaste que no le lleven a tu hijo por eso? No, yo le dije, espera, ahora se me mueve a hacer. Y el oficial, y mi hijo tiene también un golpe en su cabeza, quiero que le hagan diagnóstico y eso. ¿Por qué tu hijo suele cometer asaltos? ¿Negaste también de eso? No, yo no niego, yo busco una ayuda para él. Yo siempre, yo siempre, sí, yo necesito una ayuda para él. ¿En qué trabajas? Yo limpio vidrio. ¿Tiene pago? ¿Tiene pago, no? ¿Tiene pago, no? ¿Tiene pago, no? ¿Tiene pago, no? ¿Tiene pago? ¿Tiene pago, no? ¿Tiene pago? ¿Tiene pago que...? ¿Tiene pago, no? ¿Tiene pago? ¡Gracias!